Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a tu canal. Si hago esa cara o caras extrañas, es porque afuera hay mucho viento, viento y el aire sopla así. Y se puede escuchar el ruido aquí en el video, pero hoy estoy contentísima de estar contigo. Perdón si ves mis manos rayadas, es que estuve haciendo los swatches de todos estos delineadores que me envió Overcover México. Y bueno, en mi Instagram posiblemente ya esté este look de ojos usando estos delineadores hermosos, que son 17. Y bueno, por eso la mano rayada. Antes de comenzar quiero mandar saludos y felicitaciones para una de mis más fieles seguidoras. Ella se llama Mercedes. Mi hermosa Merce, Merce Cruces, cumplió años la semana pasada. Y como ella es fiel, fiel en todos lados, en el canal de GES, mi canal de belleza, en mi Instagram, en GES ASMR, en Facebook. O sea, ella está fiel todo el tiempo y todo el tiempo me comenta. Yo dije, claro que le mando saludos a mi Merce. Mi Merce, feliz cumpleaños. Deseo que Dios te bendiga y que te la hayas pasado súper, 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 súper bien. Y ahora sí, en el video de hoy voy a estar comiendo estas palomitas. Palomitas unicornio, 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 unicornio. Vamos a probarlas a ver qué tal saben. Mira, la bolsa se ve súper linda. Tiene por aquí un unicornio y dice que son sabor algodón de azúcar, 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 azúcar. Mira, te acuerdas de estos aretitos? Ya me los puse. Oh my God. Huelen a algodón de azúcar, literalmente. El color, amigos, vean. Ay, están hermosas, hermosas, hermosas. Ese color morado. Disculpen por el aire de afuera, pero hay mucho viento, muchísimo, muchísimo, y se oye mucho, 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 mucho en las puertas, en los árboles, en todos lados. Bueno, vamos a comer. Miren, así es como se ven las palomitas. No quiero enfocar la cámara, pero ahí está. Wow. Se ven súper lindas, amigos. Ya vamos a probar. Muy ricas. El viento es parte de este ASMR. Me gustaron. Saben dulces. Ay, el color está increíble. Lo amo. Saben muy dulces. Saben algodón de azúcar, saben a pastel. Me encantan. Si a ti te gustan las palomitas y aparte te gusta lo dulce, tienes que probarlas. Están buenas. Saben muy ricas, amigos, muy ricas. Saben, no saben dulces, empalagosas, de esas que te comes algo dulce y así de, oh, ya. No, o sea, esto te dan ganas de seguir comiendo. Amén. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo desquitamos en el gimnasio, amigos. Pero yo voy a volver a comprar esto. Esta es de 20 gramos. Es una bolsa chiquita. Costó 5 pesos, amigos. 5 pesitos. O sea, 5 pesos. De hecho, había agarrado una más grande. Costaba 11, creo. Y era muy grande. Pero luego vi la chiquita y dije, mejor me llevo la chiquita. ¿Qué tal que no me gustan? Pero me encantaron. Sabe muy ricas. Sabe muy ricas. Sí, sí. Y es más grande. Yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que no te pierdas ningún video de relajación Y esto ha sido todo por este video Y yo te veo muy pronto Descansa Dulces sueños Bye bye